¿Qué tal viajeros dependientes? Bienvenidos porque vuelven las guías en Mundo por Descubrir Ya os lo podéis ir reservando en vuestro calendario Los miércoles a las 8 y media de la tarde Mundo por Descubrir va a ser siempre una guía de cualquier ciudad europea, del mundo, de zona, de lo que sea, de un país Porque tenemos un montón de guías para hacer ¿Y hoy por cuál empezamos? Hoy empezamos por una ciudad súper bonita Eso es Que es de los destinos más recientes y es la ciudad de Milán Así que viajeros dependientes, ¡Bienvenidos a Milán! Mundo por Descubrir ¿Te lo vas a perder? Y empezamos con lo que es el transporte Porque para llegar a Milán hay que llegar con un transporte Y nuestro favorito es el coche Eso es Es como llegamos nosotros viajeros independientes A tener en cuenta una cosa muy importante Si circuláis con coche por el casco Antiguo Vigilaros, no pongan calles prohibidas Excepto para residentes Porque si os las pasáis Es probable que os llegue una multita O si os ve la policía O si os pilla una cámara Así que con cuidado Pero aparte del coche Tenéis Milán Tiene un montón de posibilidades Sí, porque es una ciudad muy grande Tenéis el aeropuerto Tenéis la estación de tren Y para moverlos por la ciudad Tenéis los autobuses Y tenéis el tranvilla Y tenéis el metro Pero nosotros os recomendamos Moveros a pie Que andéis Que hagáis deporte Porque Milán es una ciudad preciosa Muy bonita Y además las distancias Más allá de 15-20 minutos No van a estar Y como máximo es media hora Pero caminar es sano ¿No viajeros? Así que os apuntáis a caminar Y una vez tenemos La llegada a la ciudad Nos hace falta un alojamiento Ya sabéis que nosotros Dormimos en el coche Pero no será porque Milán No tenga un montón de oferta En alojamiento Tiene un montón Pero lo mejor es Lo que es en el casco del centro ¿Vale? Sí, porque Milán es una ciudad Muy muy grande Sí, y los lugares turísticos Están sobre todo en el centro Así que así nos tendréis que mover Tanto, tanto Y si no por la periferia Y lo más importante es Informaros bien en la zona Donde vais a alojar Porque si sois de los fiesteros Que os gusta llegar Muy tarde por la noche Así iréis más tranquilos Y seguros Eso es viajeros No entiendes Y una vez ya estamos Llegando a la ciudad Y asentados en una camita Para dormir Pues solo nos falta Conocer los lugares Que tiene Milán Milán hay que decir Que son una de las ciudades Que le dedicamos más tiempo En nuestro viaje Un día completo Y diréis Uy, eso es poco tiempo Pero bueno Ya sabéis que nosotros Los conocemos muy rápido A las ciudades Y tenéis un montón De oferta En atractivos turísticos Y si hay uno Que se lleva la palma Sin duda en Milán Y en la parte de Italia ¿Cuál? Es el Duomo de Milán Qué bonito, por Dios Cuando llegas y lo ves Te enamoras Su increíble catedral Que hay que decir una cosita Las entradas Para entrar a la catedral O a las terrazas O donde sea Nunca se compran En la catedral No Justo detrás de la catedral ¿Qué tienen? Tenéis lo que es La oficina de tickets Y ahí es donde tenéis que ir Prontito por la mañana Y hacer cola Y sacar Prontito por la mañana Eso no es un capricho O sea A partir de las 10 de la mañana Va a haber cola Seguro Seguro O con pantalones Más cortos de la rodilla No van a entrar Exacto Y lo que tenéis que comprar aquí Como nosotros Es una chaqueta así como de tela Es la nuestra De color azul Súper mona Que va a durar un montón Si la sabéis cuidar muy bien Y cuesta 2 euros Y así podéis entrar tranquilamente Al Duomo Eso es Y del Duomo Aparte de conocer Lo que es el Duomo en sí Y el interior Tenéis que subir ¿A dónde? A la terraza O sea Qué bonita Las vistas más bonitas Es una de las terrazas Más bonitas Que vivimos en toda Italia Una ciudad Pléndida Que se ve desde arriba Y además tiene un montón De figuritas Súper bonitas Eso sí Tener en cuenta Que siempre hay mucha gente En la terraza Con lo cual Hay que hacerse ahí Un poco de espacio Sobre todo Para subir la escala Y otra cosa que se nos ha olvidado Cuando entréis a la catedral Os van a hacer control De bolsas Sequeo y tal A la viera le quitaron una cosita Sí, a mí me quitaron una piedra De esas que uno lleva De cuarzo Y cosas así De hace muchos años Y se la quitaron Y si lleváis agua Os obligarán a beberla Para saber si es algo Que no se puede beber Y vosotros ¿Vale? Ya lo sabéis Y después Siguiente lugar Porque es que ya hemos dicho Que Milán tiene muchos Por ejemplo Si os gustan ir de compras O ir a ver galerías Podéis ir a lo que es La galería Víctor Manuel II Que está justo al lado De la catedral de Milán Y es súper bonita Y súper elegante Se podría decir Yo me arriesgaría a decir Que son las que más Nos han gustado hasta ahora Sí Hemos visto en varias Estudidades más Y estas serían las primeras Porque es verdad Que las de Bruselas Por ejemplo Son muy bonitas Pero es que las de Milán Son muy altas Lo que sí os vamos a decir Una cosa muy importante Es que hacerse un selfie O una foto En estas galerías Es como una misión imposible Y que si lo hacéis No lo dejáis en el comentario Eso sí Que no salga nadie Ahí cerquita Cuesta mucho Porque hay siempre mucha gente Con lo cual Y con cuidado Pero bueno Os lo recomendamos Las galerías No para ir a comprar Porque las tiendas Que hay en general Son caras Sino para hacer Windows Shopping Porque es un lugar De verdad precioso Sí, muy bonito Terrible Y después otro desconocido En general Porque no había casi nadie Y es súper súper bonito Y a nosotros nos encantó Muchísimo Es el museo de la Casa Bagatti Eso es Es una casa señorial Muy antigua Pero está súper súper bien conservada Con un montón de objetos inmobiliarios A nosotros nos encantó Eso es Pero a lo mejor de todo Dicelos tú Que es que se pueden hacer fotos y vídeos Eso es Y No, me ha pillado desprevisto Es que además Viajeros Independientes Pensaba una cosita En todas las ciudades casi italianas Hay algún palacio O alguna residencia real Para visitar En esta también Pero casi todas Estaba prohibido grabar O hacer fotos Con lo cual elegimos Bagatti Bagatti se llama Sí, Museo Casa Bagatti Para poder hacer fotos Y para disfrutar de un lugar desconocido Porque con tanta gente Fotos y flash Con dos personas O sea que Viajeros Independientes Eso es algo Vamos Y es de las casas más bonitas De todo el norte de Italia Así bonitas que hemos visto Eso es Y qué más Tenemos más lugares Por ejemplo Ahora nos vamos al Museo de Ciencia y Tecnología Hay que decir Que es de lo que hay más alejado Respecto al centro Podríamos decir Unos 20-25 minutos andando Pero os lo recomendamos Que vayáis andando Porque las calles son Muy, muy bonitas Y qué encontramos en su interior Bueno pues encontramos Un montón de salas Super, super Con un montón de cosas Por ejemplo De tecnología Había hasta un ¿Cómo se llama? Un submarino? Eh Una sala de helicópteros Pero mi favorita Es la de Da Vinci Eso es Habían un montón De todos los inventos Que había hecho Da Vinci En calas pequeñas Que representados Y es que Da Vinci Que no inventó Eso es O sea un museo de Ciencia y Tecnología Tiene que estar Da Vinci Si está en Italia Hay que decir Yo me quedé fuera esperando Y cuánto tardaste Un montón de tiempo O sea hay que tener en cuenta Que es uno de los museos Más grandes De toda Italia Para mí Es de los museos Imprescindibles De toda Italia O sea que Aquí tenéis que entrar Super chulo Es apuntarla a la lista Aunque os interese Relativamente el tema Porque hay un montón De curiosidades Si, si Os va a gustar mucho Porque también es muy interactivo Muy visual Para los niños Para los grandes Para todos Si les gusta aprender Seguro que les gusta Y qué más Os diréis Seguramente Italia Milán como ciudad italiana Tiene alguna iglesia Que vale la pena destacar La iglesia de San Mauricio Y se la conoce como La Capilla Sixtina de Milán Porque es que es una joya Vejeros de Dintes Nosotros hay que decir Que la encontramos De pura suerte Investigamos en ese momento Y descubrimos Que era la Capilla Sixtina Y es que el nombre Hace justicia Porque es que Está llena de frescos Allá donde mires A las paredes Al techo Incluso el suelo En ciertas zonas Está decorado con azulejos Increíble Está súper súper bonita Esa es de apuntar Sí o sí ¿Qué más? ¿Tenemos algo más más? Sí, tenemos nuestra última visita Súper suel Súper imprescindible Para este día Y es el Castelo Esforcesco Así se llama, ¿no? Ahí, ahí Así se llama Es un castillo Que está justo En la otra punta De unas avenidas principales De la ciudad Y hay que decir Que su entrada al recinto Es gratuita Con lo cual Para conocer el par de patios Que tiene Ya merece la pena Sin duda Pero si llegáis Antes de cierta hora Que podéis investigar Cuáles son los horarios Del castillo En su interior ¿Qué hay? Hay varios museos Hay como 3 o 4 o 5 Habían varios No los podemos recomendar Pero nos han dicho Y según las fotos Que hemos visto Tienen bastante buena pinta Lo que pasa que nosotros Como ya sabéis Estuvimos un día entero Y el castillo Fue nuestra última visita Y no pudimos llegar Pero os lo recomendamos Solo por ver los patios Y tiene unas puertas de entrada Con unas torres Que son increíbles De verdad, viajeros Y bueno Esos son los atractivos turísticos Que tenéis para visitar Que no Es que sean pocos Son un montón Esos son los principales Los que conocimos nosotros Pero si os dedicáis A la ciudad 2 o 3 días Os da tiempo A conocer más lugares Para estos lugares Nosotros calculamos Unos dos días Para ir tranquilamente Sí, tranquilamente Y si queréis hacer Tres días en la ciudad Que también os lo recomendamos Hay también otros lugares También como el Palacio Real O otros muchos museos También que hay interesantes Sí, hay muchos museos Pero llega el momento De decir los consejos generales Porque también os queríamos Recomendar algunas cositas Por ejemplo Primero Hay una cart para visitar Milán ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama? Se llama la cart de Lombardia Eso es Que es donde se encuentra Milán Nosotros nos parece Que es una cart Dentro de lo que cabe Bastante cara De las más caras Con lo cual A no ser que vayáis a visitar Muchos lugares O a no ser que estéis Como un mínimo tres días Sí, exacto No la recomendamos comprar En este caso En otras ciudades italianas Está clarísimo Que la cart te ahorra un montón Te ahorras un montón Pero en Milán No creamos que sea así ¿Qué más? Más recomendaciones Por ejemplo Nosotros recomendamos Ya sabéis Comím un día Y si no A partir de ahí Podéis como máximo Como máximo cuatro No estéis más de cuatro días Porque os vais a aburrir No Por muy gratos que seáis Eso es Milán Para que os hagáis una idea La gente de España Tiene muchos paralelismos Con Barcelona Sí Una ciudad más moderna Que el resto de las de esto Ciudad de amplas avenidas De fachadas muy muy bonitas Con lo cual En Milán No esperéis encontrar Un casco antiguo Añejo y viejo Como el del resto De ciudades italianas No, es una ciudad elegante Pero una ciudad Pues como que podría Ser una ciudad suiza Podría ser como un Múnich Sí Una ciudad de primer nivel europeo A nosotros nos gustó Casi casi Desde el primer momento Eso es Después No os olvidéis Por favor Empezar siempre Con la primera visita El Duomo El Duomo Muy pronto por la mañana A las ocho Ya estáis comprando el ticket Va a estar lleno de gente Y además Ahora que aprovechas A decirlo del Duomo Algo muy importante En la plaza del Duomo Hay un montón de gente O pidiendo dinero O ofreciéndose a hacer alguna fotografía Hay algunos que son más pesados De otros En general Diciendo que no gracias No pasa nada Así es verdad Pero hay alguno de ellos Que se puede poner un poco tonto Y vosotros pues Os tenéis que imponer un poco más Pero no os preocupéis Porque no hay ningún tipo de inseguridad No, no, no Porque la calle está llena La plaza está llena de policía Por todos los lados Hay policías por todas partes Y ahora como está todo un poco tenso Pues hasta mitad es a venir Así que no os asustéis No os pasará nada Bueno, yo creo que ya está Sí, yo creo que ya hemos acabado la guía Viaje de Independiente Así que esperamos que os guste un montón Nos hemos enseñado imágenes en primicia Por si lo estáis viendo en la semana que se sube Porque el vídeo todavía no lo vais a ver subido Y si esto lo estáis viendo en enero A partir de enero del año 2017 Que sepáis que ya podéis ir a buscar el vídeo Que lo dejaremos en la descripción O podéis entrar a nuestro canal Porque lo veréis Porque ya estará subido Así que disfrutad mucho de vuestra visita Y cuando hayáis conocido Milán Dejar vuestros comentarios De decirlo todo lo que habéis conocido Y eso es Alguno de vosotros si ha estado en Milán Nos podéis decir otros lugares que han conocido O cuál es vuestro lugar favorito por ejemplo Nosotros no tenemos ninguna duda yo creo La Catedral El Duomo es la visita obligada que tenéis que hacer Si o si Haceros una foto Nosotros nos hicimos una foto juntitos Así que viajeros independientes Esperamos que os haya gustado un montón Que le deis los likes ahí a tope Que reventéis el botón como siempre Comentar todo lo que queráis Y a ver qué ciudad os gustaría que hiciéramos una guía De las que sabéis que hemos estado en Milán O en el sur de Alemania Y que más Que más Que se suscriban a los nuevos Y muchas besitos Que damos la bienvenida Y besitos para todos Así que viajeros independientes Y nos vemos en la próxima guía La próxima semana Adiós viajeros independientes A viajar